Hagamos una casita de Legos Hey tal mi gente como les va, espero que bien les traigo un nuevo video Bodoque Mayor El aeropuerto internacional Felipe Ángeles por ahora ni es aeropuerto como tal ni es internacional Hay cosas que son graciosas y otras que caen en desgracia El aeropuerto de Andrés Manuel cumple con ambas cosas Dio mucho de que hablar, llamó mala atención las trayudas Que su sueño hecho realidad Que maravilla ¿Qué es esto? ¡Ah! 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 Es molécula! ¡Ah! Sigue perdido! ¡Ah! 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 Pobre hombre Pobre hombre Ah bueno ¿Y qué me dicen de Gerardo Fernández Noroña? El imbañables del Congreso Que a la luz y mirada de asistentes a la inauguración de la IFA el camarada presidente lo pasó a ignorar fue motivo de burla y hoy sigue con el moco suelto a Lambis con mal oyente no le quedó otra más que como dice el ritual del político seguir comiendo mierda y sin hacer gestos y aún con los ojos llorosos y viendo borroso escribió mentira, bola de intriguosos, si me saludó muy calurosamente pues a menos que haya sido en los baños porque eso nadie lo vio ni nos interesa ver y sigue lloriqueando y como niño haciendo berrinches bueno ahora creo que se levanta del suelo y hablando del suelo que fregadaso se puso el editor de confianza de Andrés Manuel Epic Menio Ibarra pues el agraciado financiero de Palacio mientras grababa a Don Encarnación de la Patria se cayó de culo luego tuiteó y dijo pues me caí que es un honor y una alegría caer a los pies de tan adorado ser bueno no lo dijo así exactamente el caso es que sigue internado allá en el hospital militar de Santa Lucía por unos meses no podrá hacer más reverencias pues por la caída los médicos le diagnosticaron Coxie se ha atrofiado pobre que pecado de verá la apresurada inauguración del nuevo aeropuerto no fue un acto de gobierno fue pura propaganda justo 20 días antes de su polémica consulta de revocación de mandato que él solicitó y de cara a los comicios de junio lo único que le interesa es ganar elecciones enterado de su baja en las preferencias le apura evitar la caída de las mañaneras cuánto tiempo dedica a defender su egolatría y cuanto a los grandes temas nacionales aquel prometedor luchador social derivó fanático AMLO cree que volar es un lujo así lo dijo cuando señaló que Texcoco sería para los ricos como si el transporte aéreo no fuera una auténtica necesidad para profesionistas, empleados y familias en clase turista por eso en el pecado original del Naim se desechó lo que pudo haber sido además de su inmensa capacidad operativa un enorme atractivo turístico y un referente en el tráfico aéreo global en cambio optó por un adefesio austero pero absolutamente insuficiente que es lo que él cree que nos merecemos los mexicanos porque en su microuniverso macuspánico nunca cupo un macroaeropuerto como el de Texcoco y en cambio si este tubular y chiquito con todo y sus tlayudas y otras fritangas y la venta de muñequitos a su imagen y semejanza pero eso si a ras de suelo el AIFA será el primer gran fracaso del López Obradorismo por dos razones fundamentales ninguna entidad internacional ni línea aérea alguna lo han certificado las tres nacionales que tendrán unos cuantos vuelos lo han hecho por presiones del gobierno lo del vuelo 15 de su carnal Maduro para darle el carácter de aeropuerto internacional se comprobará que es un elefante o mamut blanco el AIFA no será el mejor pero si el aeropuerto más caro del mundo de 80 mil millones subió a 120 mil millones más además del costo de 280 mil de la cancelación del Naim Texcoco, el pecado original Santa Lucía, el pecado terminal pecado el que pareciera que cometimos al criticar a los vendedores ambulantes en el AIFA según Andrés Manuel lo que les pasa es que su mundo es el de arriba de la pirámide que se cree de sangre azul por eso una señora vendiendo otra ayuda en un aeropuerto lo ven como algo extraordinario no saben lo que son las tlayudas, de veras no era tlayuda lo que vendía la señora doraditas y pues si, uno o dos lugares para esta comida nadie ha dicho que no vendan tlayudas o doraditas o cualquier otra cosa sino que lo hagan en locales con condiciones de higiene mínimas como tener agua, un baño que tengan su cocina debidamente instalada y que cumplan con los protocolos de seguridad como cualquier aeropuerto alguien vendiendo tacos al pastor con un tanque de gas así como así resulta un peligro para la seguridad de todos en un aeropuerto yo insisto en que vean la comparación entre el aifa y el aeropuerto de latinus y el aeropuerto que latinus dijo que sería el que inauguraría Andrés Manuel ¿como son? 40 años ¡Eso! Ahí está ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, guaguero! permíteme su pasaporte la cartilla moral y el detente ¿no tienes nada que declarar? no te hagas pendejo, eh ¿vienes a desestabilizar al gobierno o qué? a chingar a su madre órale ¡Servicio! no creo que haya divinos en latinos ni que tengan los planos del aifa en las manos solo hay que ver el nivel del presidente pensamientos enanos de un gobierno chafa que no se atreve a pensar en un país grande que se queda en chiquito todo que se queda en presidentito todo en presidente chafa, bros el aeropuerto de Loreto en Baja California Sur hace mucho cuando lo conocí tenía techo de palma así como lo oyen de palma una región donde ahora existen muchas casas rodantes como Moro Homes de gringos que vienen a vivir su jubilación a México y se acostumbra a ponerles techo de palma y viven bien se presta para ese tipo de obras pues ese aeropuerto con techo de palma cumplía con los protocolos de cualquier aeropuerto pequeño sin vendedores ambulantes en el piso ni adentro ni afuera es decir no se trata de ser de sangre azul o fifí no hay peor ciego que el que no quiere ver ni peor tarugo que el que no quiere entender se trata de qué clase de país queremos tener y hacia dónde vamos y qué queremos ser qué mensaje le damos al mundo pues tienes un aeropuerto que lo inauguran y sólo hay seis vuelos de salida y seis de llegada hermano seis cuando el aeropuerto de la Ciudad de México tiene novecientos al día novecientos este tiene doce el Aifar tiene más baños que vuelos como dije al principio hay cosas que son graciosas como doña Sopi que quiso verse graciosa pero no le pareció tanto a su marido sacando un chiste haciendo referencia a Enrique Peña Nieto quiso pasarse de graciosa y cayó en desgracia pero la que sí le fue pero re bien fue doña Guadalupe la señora de las tlayudas que todavía no le dan un local en el Aifa pero ya le dieron una chanza en los pinos sí, hasta no alcanzó la gente que nos den un lugar para que podamos vender y no también traerlo corriendo o que me regalen un permiso o me dé un permiso para que pueda vender pero no son tlayudas son tostadas o guaraches y somos de Toluca el Aifa será la nueva casa del avión presidencial aquel que vendió pero nadie compró aquel que rifó pero nunca entregó en fin que ahora ya está la renta el avión presidencial se va a entregar a la empresa Olmeca Maya Mexica así se llama la empresa que va a operar el tren Maya y los aeropuertos de Tulum de Tumal Palenque y el aeropuerto Felipe Ángeles se va a entregar el avión para que puedan rentarlo para que no esté sin volar que pueda tener ingresos si alguien quiere porque se va a casar 15 años o pleaños es que no se ha podido vender ya no es posible puras pérdidas no más por orgulloso y necio bien podría usarlo en sus viajes a provincia y llevar en él a su comitiva y a los mismos periodistas que cubren sus giras pero el orgullo lo tumba y la vanidad lo levanta y luego veremos se los aseguro esa dichosa empresa que va a operar el tren Maya y los aeropuertos principales de México la de tranzas que van a salir o sea que el moche tranzas por cierto que dijo André Manuel que por eso canceló el aeropuerto de Texcoco pero nunca hubo denuncias de esa corrupción nunca lo comprobó pero lo canceló para construir esta caricatura de la IFA pero como sabe que en el 2024 no pasará la gente no votará por Morena lo sabe perfectamente así que malicioso y vengativo como es y con tal de que en el próximo sexenio no se unan los empresarios y retomen la construcción del aeropuerto de Texcoco lo nombró área protegida hoy vamos a dar a conocer ya un decreto para declarar zona de reserva zona natural es todo el lago de Texcoco donde se iba a construir el aeropuerto se está haciendo un parque ecológico ahora muy preocupado por el medio ambiente pero destruye kilómetros y kilómetros y más kilómetros de selva y vida silvestre por la pasada de su tren maya y si en esta obra se gastaron muchos millones con contratos y asignaciones directas y con el alarmante signo de corrupción que me dicen del tren maya que de 6 mil millones que dijeron que costaría en un principio pasará a costar 12 mil millones de dólares con un impresionante daño al ecosistema el tren maya está destruyendo la selva presidente escuche las propuestas de los expertos en desarrollo sostenible ya se han talado cientos miles de árboles y podrían ser millones más no somos sus adversarios si se va a hacer una campaña sobre lo que sea entre más conocidas sean las caras que la van a promocionar mejor de todas maneras le van a caer mal a Obrador ahora es el tren maya contratan a artistas a pseudoambientalistas supuestamente preocupados por la defensa del medio ambiente que empiezan una campaña contra el tren maya estamos sembrando como nunca árboles en toda la ruta del tren maya 200 mil hectáreas la brecha que se está abriendo para un tramo de 50 kilómetros es el equivalente a 100 hectáreas ¿cuándo dijeron algo? nada nunca o sea que si no hice un levantamiento de voz si no estuve en una campaña antes eso me descalifica en automático tengo que pertenecer a Greenpeace me convierto en pseudoambientalista porque pido que respeten la vida de los árboles y plantas porque no dije algo antes ahora ya no puedo que mentalidad tan miope la de Manuel además ¿por qué creerle a un compulsivo mentiroso como él? aclaro que nadie nos contrató nadie nos pagó no hay bandera política queremos que separe el tramo de Cancún Tulum que tiene el sistema de ríos subterráneos y cenotes más largo del mundo lo único que pedimos que se hagan los estudios ambientales necesarios y que cumpla la ley porque esto lo cambiaron de la noche a la mañana cambiaron un tramo y decidieron con tal de terminar a tiempo que eso es lo que molesta con tal de entregar la hora de decir si cumplimos decidieron cruzar la selva y hace un mes que se cambiaron la ruta estamos nada más en contra de que hayan cambiado la ruta y estén destruyendo la selva porque van a contaminar el agua de los cenotes van a destruir los cenotes y van a afectar los ríos subterráneos y ese es un líquido vital para la flora la fauna y los habitantes de la felínsula si se devasta la selva y se pasa el tren maya por el tramo 5 va a ser un ecocidio ese afán de Andrés Manuel de siempre acusar opositores que buscan que agradecen los privilegios vendepatrias fifís neoliberales ese disco rayado ya no pega cámbiale compadre porque si de corrupción hablamos ya hemos visto bastante en tres años yo no sé qué necesita suceder en este país para que las cosas cambien vemos fusilan a 17 personas escuchamos audios filtrados vemos videos de corrupción y nadie hace nada yo siento que nos acostumbramos a leer los titulares y estamos esperando que la gente que tiene poder los políticos hagan algo y nadie hace nada ¿por qué nadie hace nada? ¿por qué no hay un órgano que pueda decir momento no pueden hacer esto están rompiendo la ley por Dios santo eso es lo que me enoja y me desespera no tengo la necesidad de que venga alguien a pagarme unos pesos para que yo apoye cierto movimiento a cierto partido me duele que descalifiquen porque creo que el León cree que todos son de su condición yo no recibo sobres amarillos y esto lo hago por amor a México punto toma la papá de aquel moche yo no recibo sobres amarillos que me habrá querido decir o sea que el moche pues que otra cosa Kiko sus camaradas fueron grabados recibiendo dinero en sobres amarillos y sus empleados en el DF su cuñada desfalcando el municipio de Macuspana y sus hermanos con tremendos sobres quedándose con dinero ajeno todo en videos y ahora su sobrina pidiendo moches ¿cómo estás por ti? a ver ¿te acuerdas que te decía que ocuparon efectivo? o sea que el moche ajá nada más es con tu empresa como tú quieras este ahí como quieras se le subió ese efectivo que eran 10 ¿no? el efectivo no lo voy a sacar los 50 todos contigo ¿sí? lo voy a sacar con todos mis proveedores entonces puedes hacer preguntar ¿hasta cuánto tú me puedes poder poner el efectivo? a ver este dinero ya no se regresa con nosotros ¿verdad? ese dinero yo te lo pago a ti y tú me agradeces a mí ok no pues o sea yo en lugar en lugar de que tú de la factura de la cotización que tú me diste que si fueron 98 después yo no subía 100 conmigo súbele lo que tú le tengas que subir si yo no tengo problema con eso ya te lo dije ah bueno ok sin problema yo te pregunto ahora yo te digo bien cómo quiero que me factures mañana yo ahorita ya sé que como el desglose ya se lo manda para que me dé el visto bueno ¿sí? y ya nada más que me que me diga que sí pero obviamente no lo tuyo lo tengo así como que no lo hice mucho porque no quiero meterlo tanto o inflarlo tanto vamos o sea o sea déjame si yo si yo voy a facturar 90 y tantos lo que se va a sacar en efectivo tú se lo vas a subir nada más de esos 90 y tantos yo te voy a pagar el IVA de esos 20 ok entonces tú nada más me tienes que devolver a mi 20 sin problema porque yo te voy a pagar el IVA en lo que lo sume yo te voy a sumar a tu subtotal sin problema yo te voy a pagar más si me explico sin problema súbele poquito la factura y yo les doy el cheque de la compra y les pago el IVA del Moche y me lo dan en efectivo o sea que el Moche apenas el 23 de marzo Úrsula Patricia Salazar Mojica fue nombrada coordinadora de la bancada de Morena en el congreso de Tamaulipas que chulada de transformación de pobres a ricos al mero estilo de José Ramón sin trabajar solo la mano hay que estirar no es tu voz la que se escucha en el video porque claramente bueno es tu voz no no es un audio que me corresponda no es mío es falso completamente si tú sabes bien que la tecnología hoy en día puede ser maravillosa que son mentiras las cuales se han acostumbrado no existe no existe no existe no existe no existe no existe pues yo quiero saber que proveedor es por eso estoy invitando pero estoy exhortando a cagar la denuncia de manera formal ¿cuándo se acuerda la denuncia? pues yo creo que cualquiera es que escuchemos este audio si se parece bueno tú sabes bien que la tecnología puede manipular muchas cosas puede ser una voz parecida mucha gente me ha hablado y me dice esa voz no es tuya por eso al principio les estoy diciendo que es completamente falso escurio anonimato digo cuando no ponen las cosas como nos deben de ser pues terminan siendo chismas ¿estás de acuerdo? porque no hay pues como comprobar a ver dice que no es su voz tú sabes bien que la tecnología hoy en día puede hacer maravillas le dijo como intentando crear empatía y complicidad con los reporteros claro que hace maravillas la tecnología pues como crees que nos enteramos de Pío Martinazo Bejarano y más y como es que dice que no es su voz que es falso si al final dijo que no lo había escuchado y la lista como las pruebas de corrupción en el gobierno de Andrés no es por darse la sal a desear pero se sigue haciendo larga 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 y lo de las casas grises todavía no se acaba han pasado dos meses desde el escándalo de la casa gris en Houston y sigue impune el tema que José Ramón López Beltrán la Fiscalía General de la República especializada en combate a la corrupción tendría que investigar el posible conflicto de interés ahora mismo vimos a una sobrina del presidente pidiendo moches en el Congreso de Tamaulipas Eugenio Derbez se refirió a los sobres que él no suele pedir yo quiero traerlos a la mesa de que se aclaren estos temas a la fecha este posible conflicto de interés ha quedado impune celebro que hoy la Fiscalía General de la República anuncie que iniciará una investigación y esto se debe a que las redes sociales se han incendiado en 36 ocasiones el gobierno ha intentado minimizar buscando que quede en el olvido él cree que es un juego para que se entretenga ya que le encanta la corrupción pues que arme su propia corrupción en su casa hagamos una casita de legos les presento la casa gris para que se entretengan en armar el caso con este juguete nosotros hoy queremos recordarles que si quieren demoler lo que es una realidad nosotros aquí se los vamos a construir todos los días tengan para que se entretengan no está nada mal ese juego si lo venden yo lo compro para entretenerme un rato hagamos una casita de legos la Fiscalía abrió una carpeta de investigación contra José Ramón López bodoque mayor pero para lo que sirve Alejandro Gert y su Fiscalía para resolver en definitiva el problema de fondo no habiendo duda de que de acuerdo con sus posibilidades le procuró atención y cuidado confiando en que los cuidados enfermeros y médicos tratantes neutralizaran el peligro al que se encontraba expuesto el bien jurídico en realidad no hay material probatorio que acredite que la quejosa omitió conducirse conforme al nivel de cuidado que razonablemente podía exigirse que la orden de aprehensión dictada en su contra es inconstitucional porque implícitamente supone que ella como concubina de un hombre estaba de alguna manera obligada a garantizar no sólo la conservación de su salud sino que la prolongación de su vida de acuerdo con esta lógica ella debía saber con exactitud en qué punto era médicamente necesario trasladar a su pareja a un hospital y someterla a un tratamiento especializado como si tener esa clase de conocimiento fuese un talento natural adquirido o irremediablemente heredado por su condición de mujer y concubina la omisión reprochada se basa en la premisa de que ella debía estar orientada por una especie de intuición natural para conducirse de manera precisa sabia y prudente en momentos tan complejos como la presencia de una enfermedad grave en el seno familiar demandas que no son realistas para nadie en una situación tan delicada como la ocurrida y menos para una persona de la tercera edad de acuerdo con sus posibilidades le procuró la atención y cuidados a través de personal técnicamente preparado como cuidadores enfermeros y médicos que desde el estereotipo de género de cuidadora se atribuyeron tácitamente a la quejosa al ser su pareja exigiéndoles facultades predictivas que rayan en lo metafísico o parten de posibilidades imaginarias del resguardo y protección pero yo no concuerdo en que resolver un asunto tan claro de legalidad es que hay un estereotipo de cuidadora donde de manera automática se dijo tiene una relación de concubinato luego entonces tiene un deber es garante para efectos quizá para efectos civiles pero no para efectos penales que no se acredita el deber de garante por ello y ampliar los alcances del amparo para que éste se otorga de manera lisa y llana que se deje sin efectos la orden de aprehensión reclamada debe otorgarse el amparo liso y llano se cancele esa orden de aprehensión que dicte una nueva resolución en la que se niegue la orden de aprehensión solicitada esto es por sí mismo suficiente para sostener que en el caso no existe una misión impropia para otorgar un amparo liso y llano a la señora Laura Morán Servín y con eso es suficiente para que la para conceder el amparo liso y llano y que considerar inconstitucional la orden de aprehensión estas conclusiones me parecen a mí suficientes reitero para conceder el amparo liso y llano por lo tanto es inconstitucional no está debidamente conformada la figura del delito de comisión por omisión coincido en cuanto a que se tiene que otorgar el amparo liso y llano a la quejosa la lógica de Gers era que por ser Laura Morán la concubina de 95 años de edad tenía la obligación de lograr que su hermano de 82 años no muriera y como no pudo encarcelar a la concubina su cuñada metió a prisión a su hija Alejandra Cuevas en el 2020 pero la suprema corte dijo libérala inmediatamente libertad para Alejandra que hoy es una realidad gracias a ustedes que las cárceles están llenas de seres humanos que en muchos casos podrían estar en libertad tantos días en los que yo estuve aquí injustamente encarcelada y gracias otra vez porque de veras que sin ustedes me hubiera yo quedado sepultada en esta cárcel a cuantos más tendrá en las mismas circunstancias Alejandro Gers y que por no contar con los medios para defenderse con abogados o en los medios quedarán sepultados tras las rejas no escuchamos la palabra que más se requería este día perdón el presidente de la república debió haber pedido perdón a la señora Alejandra Cuevas una de sus hijas su hija tuvo que arrodillarse pidiendo clemencia ante la injusticia de su madre usted usted debió haberle pedido perdón y si es necesario de rodillas a ella le robaron más de 500 días de su vida en prisión siendo inocente porque hemos escuchado como el fiscal Hertz intervino indebidamente para torcer la justicia en este caso perdón ese que usted anda ofreciendo por todas partes en nombre de los pecados de otros y no tiene los pantalones para ofrecerlo cuando usted se equivoca cuando van a despedir y a castigar a Ernestina Godoy y a Claudia Sheinbaum infames ejecutoras de este atropello qué vergüenza la impunidad que corre como el agua desde Palacio Nacional hasta sus más serviles cómplices señor presidente pida perdón pida perdón por la injusticia cometida contra esta ciudadana inocente los afectados e inocentes no exigen perdón sería mejor que Andrés Manuel deje de hacer el papelón por tanta corrupción y al fiscal despida inmediatamente antes de que se lo cargue el pelón papelón el que trae enredados al fiscal Hertz Manero otra vez Olga Sánchez y Julio Cherer ex consejero jurídico de la presidencia quien renunció y es sospechoso por pedir a través de abogados cercanos a él Moche Moches multimillonarios a adinerados empresarios acusados de varios delitos con el entendido de darle ciertas ventajas de negociación que les permitieran aminorar las sentencias pero Julio Cherer ahora acusa a Alejandro Hertz y a Olga Sánchez Cordero de confabular en su contra a través de un modus opilandi extorsivo Moche aseguró que Sánchez Cordero y Germanero se valieron de su poder y de recursos públicos para buscar venganzas personales ¿dónde habremos escuchado eso? Palacio Nacional está que arde se acusan unos contra otros y no son funcionarios cualquiera puro de primer nivel pegaditos Andrés Manuel y por cierto ¿qué dice a todo esto? En el caso del asunto de Julio con el fiscal nosotros no nos vamos a meter en eso no voy yo a pronunciarme es un asunto que tiene que ver con denuncias públicas si acaso si lo amerita la circunstancia es cosa de las agencias del Ministerio Público y de juzgados no me voy a meter tengo otras cosas que considero más importantes la administración se le cae a pedazos y tiene cosas más importantes que hacer ¿como qué? bueno pues ya desde la hora del desayuno ya ahora vamos a estar hablando más de lo suculento de la comida mexicana toca cecina de yecapistra chilaquiles mole de cadera un cerdo cabeza los hicos patitas dos chivos la pulpa la icotea tortuga de agua dulce en sangre el guao eso que lo chiqui guao el pescado el robalo la mojarra exquisita suculenta de en guayaca casta rica paleta la tilapia y carpa filete de pescado baza pollos el peje lagarto el peje lagarto asado y a mí me llaman peje pero no soy lagarto que desayunen bien dos o tres horas de mañaneras sale a desayunar y como si no mira cosas más importantes que hacer él sale a jugar entonces a qué horas gobierna con razón está el país como está el presidente broso no se puede zafar de esta es su consejero jurídico su principal operador político con oficina en palacio nacional que puso dos su fiscal general al que él impulsó y le depositó una y otra vez toda la confianza y su secretaria de gobernación nada más los tres están en el pantano broso así es el presidente está manchado el presidente está chapoteando en el lodo de la corrupción sonríe para la cámara pero todos vemos como está cada vez más putrefacto así es él y su gobierno y no tienen salida así como putrefacta la seguridad en colima michoacán otra vez 20 muertos una masacre de un grupo las bandas que están ahí contra otro en un palenque clandestino llegaron y ahí este balasearon a los asistentes y hubo desgraciadamente muchos muertos bueno pero pues son bandas unas con otras además en un palenque clandestino eso no cuenta 634 michoacanos que no van ir a votar a la revocación están muertos la 4T sigue abriendo tumbas en este país con las masacres que como siguen esas masacres y como siguen esas ocurrencias en las mañaneras al diablo con su revocación así como él mandó un día al diablo a las instituciones al diablo a su revocación al diablo con su revocación y hablando de que eso no cuenta la alcalde de Cuauhtémoc Sandra Cuevas pidió perdón a tres policías por las agresiones afectados por su agresión pero Claudia eche un bandijo eso no cuenta no considero que esa sea una disculpa pública me parece que las disculpas públicas tienen que ser frente a las víctimas en un reconocimiento de lo que se hizo eso parece una justicia chapucera la verdad frente a las víctimas alguna vez pediste perdón por la caída de la línea 12 del metro o por la tragedia del colegio Rebsamen en ambos casos eras la máxima autoridad jamás serás presidenta Claudia Chambam por chapucera y hablando de chapuceros el mayor de ellos ahora este me voy a rayar porque no le va a gustar a los adversarios pero el libro que escribí la mitad del camino que ha vendido mucho es el libro más vendido en el país voy a recibir ahí como tres millones de pesos porque me dan de cada libro vendido más de 200 mil ejemplares se acuerdan cuando extorsionó a empresarios con boletos de 20 millones de pesos al invitarlos a una cena Palacio Nacional los tamales de chipilí más caros de la historia presionaba para comprometerlos a comprar cachitos de la rifa del avión presidencial ahora lo hicieron pero con los empleados del gobierno de la ciudad de México gracias por tomarme la comunicación tú eres trabajador de una parte del gobierno y lo que nos indicas tú y nos indican otros trabajadores es que les están pidiendo voluntariamente comprar el libro del presidente pues no no es una solicitud voluntaria se ha hecho esta invitación entre comillas a ciertos niveles de trabajadores es decir de jefes de departamento para para arriba ha sido una solicitud que evidentemente no ha quedado documentada que expresamente se solicita una cooperación de 200 pesos para para la compra del nuevo libro y bueno alguien de la dirección es supuestamente quien va a hacer llegar esos esos libros a quienes hagan la aportación evidentemente esta aportación es obligatoria a pesar de que digan este que no es voluntaria ¿cuánto cuesta cada cachito de los que compraste? lo mismo entre 200 y 250 voluntariamente a fuerza ¿no? oye ¿y a ustedes también les está pasando lo de los libros? todo 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 ¿y de los libros que les dicen? pues que tenemos que apoyar que es voluntaria para apoyar a la cuarta T de cuarta transformación pues no tenemos nada creo que apuntamos para un venezolazo algo parecido ¿cuánto les están pidiendo para los libros? 250 250 pesos y supongo que también voluntario voluntario y tendrán que levantar alguna lista ¿cómo se los piden? verbal obviamente verbal o sea ya sabes que no puede no puede haber algo por escrito porque es incriminarlos pues si ya tenían la forma de hacerlo les dejó el manual de cómo hacerlo Delfina Gómez la que le quitaba dinero a los empleados del gobierno para dárselo a Morena a la que ahora premiaron como secretaria de educación pública hágame el fabrón cabor así que chiste cualquiera logra que su novela sea un bestseller donde no la tiene nada fácil pero al igual lo terco no se le quita es una reforma eléctrica para alegrar el monopolio de la CFE esta reforma es para eliminar todos estos privilegios y en estos días se va a saber si los legisladores representan al pueblo o son simples representantes de las empresas y de los grupos de intereses creados porque si no se aprueba la reforma pues van a ser las empresas las que van a fijar los precios la gente pues ya no aguanta porque no tiene para pagar la luz ni para dónde hacerse a ver a ver Andrés Manuel repite como ormerolico que el Oxxo paga menos que nosotros y que su reforma la que esas empresas paguen más recibían subsidios paga menos un Oxxo que lo que puede pagar un domicilio un hogar una familia esta reforma es para eliminar todos estos privilegios de que se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad que nadie se extrañe mi propuesta es que se considere la iniciativa como la presentamos que no haya modificaciones a partir de la reforma este se llegue a acuerdos nadie va a salir perjudicado pero yo digo una cosa yo tengo otros datos fíjese de mega mentiroso ya lo conocemos pero supongamos creámosle que el Oxxo paga menos que nosotros entonces yo quiero pagar como el Oxxo no me interesa que el Oxxo pague más me interesa pagar menos a mí si esa reforma hará que el Oxxo pague más y yo siga pagando lo mismo que beneficio tiene para el pueblo porque dudo que alguien piense que la luz va a bajar si ya vimos lo que pasó con la gasolina nos mintió de nuevo sé que el presidente ha comenzado a introducir algunas reformas que son importantes para él lo que nosotros queremos es trabajar con México para incrementar las posibilidades de que el mercado se vuelva abierto y competitivo y esperamos poder lograrlo al mismo tiempo que el presidente trabaja en estas reformas si se aprueba esas reformas saldrían de México miles de millones de pesos y se agravaría más el desempleo y la pobreza la lógica elemental sin estudiar sabemos que entre más oferta menor es el precio entonces ¿por qué Andrés Manuel quiere monopolizar? pronto vamos a dar a conocer un plan para fortalecer la economía popular que la gente no compre caro que pueda tener la posibilidad de comprar lo básico y que sea la canasta básica a precios bajos vamos a trabajar sobre eso entonces maíz frijol arroz pollo huevo o sea lo básico la autosuficiencia producir en México lo que consumimos eso es ir a la segura pronto y como a qué horas porque ya van más de tres años y apenas lo están pensando ah que me peje el lagarto tan inútil el peje el lagarto asado y a mí me llaman peje pero no soy lagarto en el video pasado les dije que lo único que levantaría la popularidad de Andrés Manuel sería meter a la cárcel a algún expresidente o quitarlo del medio no soy el único que lo piensa es lo mismo que ahora pregunta Carlos Loret López Obrador debería hacer lo mismo con su antecesor yo creo que a nivel federal debe haber más carpetas no solamente la de esta señora Rosario Robles o sea López Obrador debería seguir el ejemplo de Samuel García y meter a su antecesor a la cárcel en medio de tantos cuestionamientos de corrupción que tenga castigo porque gran parte de la parece que están arreglados López Obrador y Peña pues es lo que se dice pero mientras no tengamos esas pruebas no quisiera yo asegurar cuando el río suena es que botes de tica te lleva pero yo lo dije primero los primeros fueron los de Morena viendo que las cosas están que ardan en Ucrania y se nos ocurre formar un grupo de amigos con Rusia respetamos mucho respetamos mucho la posición demostrada ya varias veces por el señor presidente de México Andrés Manuel López Obrador que México nunca va a unirse con las sanciones antirusas nunca va a suministrar armamento a Ucrania hay países como China países como India países como México que a la orden del tío Sem nunca van a contestar yes sir al día siguiente en el mismo lugar llegó Ken Salazar el embajador de Estados Unidos en México y lo puso en su lugar traigo aquí la bandera México Estados Unidos tenemos que estar nosotros en solidaridad con Ucrania y contra Rusia se me parece que el embajador de Rusia estaba aquí ayer haciendo un ruido que México y Rusia estaban tan cercanos eso nunca puede pasar nunca puede pasar en la guerra mundial 2 unidos así contra lo que estaba haciendo Hitler para derrotar a la humanidad matando a los inocentes por donde quiera no nos podemos nosotros nomás decir eso está pasando allí en otro lado del mundo porque nos puede afectar aquí en México estábamos unidos la que no se quedó con la gana de hablar y no ha de haber estado muy contenta que digamos fue la embajadora de Ucrania termina el tiempo de los discursos y comunicados sabemos la postura general de México sobre no intervención y la respetamos quisiera mencionar un refrán por todos conocido dime con quien andas y yo te diré quien eres y por si no estuviéramos en voces de distintas naciones ahora Estados Unidos acusa que México está lleno de espías rusos soy Andrés Manuel ¿en qué lío nos está metiendo Andrés Manuel? no sé no tenemos información sobre eso nosotros no vamos a cuestionar nada hay que mandarles telegramas que no somos colonia de Rusia ni de China y quien dijo que lo fuéramos el tema es la reunión innecesaria con el embajador de Rusia siquiera por taparle el ojo al macho debieron cancelarla o posponerla y entre tantos problemas ahora resulta que quieren imponer el día 13 de noviembre como día feriado de Andrés Manuel ¿por qué será la gente tan ciega terca y necia? ¿será que olvidaron las mentiras de Andrés? ¿tendrán amnesia? se nos acumulan los problemas canasta básica cara violencia y desempleo la CFE y el INE en riesgo a como yo lo veo mientras tanto Andrés Manuel de la mano con Rusia ¿será que quiere fregarse al vecino? ¿qué cinismo de presidente? sentirse con tanta astucia más vale que no lo crea si también con China lo planea Andrés Manuel no le sigas el rollo la cosa se pondrá fea hagamos una casita de legos amigos hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado si fue así por favor regálenme un like manita arriba si no se han suscrito pues háganlo que es gratis y no olviden picarle la campanita para que le lleguen notificaciones cada vez que yo subo un video gracias por entrar a mi canal Trujente mi nombre es Paco Man y nos vemos a la próxima chao chao chau 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 Bodoque Mayor